¡No! ¡Muy flojo el pase! Foden Toulouse muestra un claro aumento en la tenencia de la pelota Es un juego vistoso, eso no se puede negar Y hacerlo bien no es nada fácil Tocar rápido y preciso en la zona de incidencia no es para cualquiera ¡Rodri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toulouse! Somervia definición con una precisión milimétrica Hubo una cierta cuota de suerte, la pelota dio en el palo y se metió Pero igual el remate fue muy bueno, muy bueno